pero más avances de la ciencia y de casualidad y de casualidad pero esto no va a llegar a buen fruto porque no van a querer que las grandes compañías lo lleven a decir y también el titular tiene trampa también vamos a uno de esos titulares trampa un móvil un móvil con batería infinita que entre paréntesis que dure 400 años, el infinita entre comillas, punto el descubrimiento de unos científicos lo hace posible a ver lo empiezas a leer y dices un poquito aquí de clickbait no es que sea un móvil con batería infinita que dure 400 años es que la batería los ciclos de carga para que empiece a deteriorarse la batería ahora mismo está en unos 300, 500 ciclos se calcula para que empiece a deteriorarse y este al parecer resiste unos 200.000 ciclos de carga que serían unos 400 años de vida útil pero depende porque si eres un influencer que no hace más que hacerse fotitos igual los 400 años no lo garantizamos también te digo por mucho que uses el móvil no creo que vayas a llegar a vivir los 400 años para comprobarlo si el núcleo de la Tierra se para y ya no hay horas pues igual llegas a los 400 años es todo muy relativo no porque sea corta serían más años todavía hostia es verdad bien pensado claro claro ya lo están ahí a veces pienso a veces vale pues a ver es muy clickbait esta noticia sí que es verdad que no es batería infinita no son 400 años de batería tú vas a tener que seguir cargando el móvil si esto algún día sale yo le cargo poco pero la parte buena es esa que yo creo que a todos nos ha pasado que lo primero que se te jode del móvil es o bien la pantalla porque eres muy torpe y se te cae o bien la batería es lo que primero a todo el mundo le casca ves pero por eso esto no va a interesar porque las grandes compañías las empresas no les gusta quieren que la gente se le muera el móvil de la batería para cambiar el teléfono obviamente dineritos dineritos pero bueno ahí está puede servir para otras cosas bueno a ver para el coche eléctrico cojones que yo no doy un duro para el coche eléctrico pero si hacen esto pues igual cambio de vida igual también te digo el problema que tienen los coches eléctricos muchas veces aparte de que la batería dure pocos ciclos entre comillas es el tema de la autonomía esto la autonomía no te la mejora simplemente lo puedes cargar más veces pero ya es un avance esto ya me parece que ya es algo ya es algo queso que han hecho una batería que aguanta mucho sin estropearse ese se resume rápido de la noticia ves ves a eso cuando estábamos hablando del tema económico pues coño si tienes baterías de esas que duran tantísimo ese tipo de cosas sí que creo que habría que implementarlas en la vida cotidiana de la gente no en el móvil con lo cara que está la luz acumuladores eléctricos para edificios para bloques que te permita regular los niveles de luz que necesitas de la red cosas así harían falta que hay una trampa que hace alguna gente no voy a decir que lo haga mucha gente porque no lo sé pero sé que lo hace alguna gente porque conozco a alguno que lo hace que lo piensas y dices poca broma o sea sabemos que ahora mismo en España tenemos ciclos en cuanto a lo que pagas de luz claro que hay momentos en que pagas menos y momentos en que paga más pues tío conozco sobre todo haber conocido dos personas pero sobre todo un chico lo hace muchísimo vive solo es decir no tiene un gasto de electricidad enormes que hace tienen una batería la carga por la noche que es cuanto menos gasta exacto y todo el consumo de su casa del día que no sea lo que tiene que estar siempre encendido es decir el frigorífico y las luces de arriba que es lo que tienes que conectar que durante el día no las tienes puestas pero tele ordenador carga de móvil todo eso lo engancha la batería y durante el día tiene el gasto que tiene por la noche que si que es verdad que al usar la batería tienes una cierta pérdida de electricidad no se que pero a echarlo a cuentas y le sale le sale a cuentas yo creo que el futuro tira más por ahí la inversión que te va a suponer una batería que te va a durar a lo mejor 8 años porque ese tipo de baterías más industriales grandes entre 5 y 8 años te van bien te funcionan y no pierden carga yo creo que el futuro y más que el futuro debería ser el presente yo creo que deberían ir por ahí los tiros tener una batería para el horno y cosas así que son lo que más consume en momentos muy puntuales que la tarifa está súper alta y cargas la batería por la noche como tú dices a ver y de hecho presente es a ver este chico sí que es verdad que lo hace de una forma más llamativa porque tiene en su casa la batería y tal pero la gente que tiene paneles solares en casa tiene baterías ¿por qué? porque lo que hace es con el panel sonar tira energía hacia lo que gaste pero también va recargando la batería para luego por la noche que no hay sol tener electricidad o sea que al final realmente ya se usa lo que pasa es que no está implementado de forma normal no es una idea que se explote claro está explotada a lo mejor en la parte que es necesaria que para las placas pues lo necesitas porque si no por la noche no tienes electricidad no tienes otra forma pero que es un sistema que yo ya vi yo cuando lo vi dije yo lo pensé hace como un par de años como Xiaomi y cosas de estas empresas de estas no les da por sacar una batería precisamente con ese esa finalidad es que a mí me parece lo más lógico y rentable del mundo además Xiaomi que hace baterías muy buenas para los patinetes y estas cosas no sé tío a mí es que yo lo veo tan claro yo entiendo que mucha gente también no vaya a usarlo por el tema de la comodidad porque tienes un coñazo cambiando enchufetal vale pero tío estoy convencido estoy convencido que hasta el más torpe es capaz de instalar un interruptor que dices ahora lo pongo a la luz y ahora a la batería y ya está sí pero somos muy cómodos y salvo que nos veamos en la necesidad es que precisamente la necesidad ha sido todo el año pasado con los problemas que ha habido de subida de la luz claro ahí es cuando se debía de haber implementado este tipo de cosas por eso hay gente que ya por su cuenta lo está empezando a hacer vamos tarde y bien hecho y bien hecho pero vamos tarde y bien hecho